Los preparativos. Ya están casi todos los regalos de los niños preparados. Esta noche los pajes y los reyes tiran por las cartas de los niños para poder saber dónde dejar cada regalo. ¿Ha aparecido una niña en el taller de juguetes de los reyes magos? ¿Cómo has llegado hasta aquí? Los niños no pueden venir. Este lugar es secreto. Tienen que esperar a los reyes para darle tu carta esta noche. He venido con el polvo de hadas quemado en pajes, Anita. Ella se ha dado cuenta de que la estrella es parecida al cielo. Hay que avisar a los reyes magos y sus pajes. Si la estrella de Vélez se perderán y los niños no podrán tener sus regalos a tiempo. Oh, no podemos hacer nada. Ya se han marchado. Y no podemos avisarle porque pertenecemos al mundo mágico de Oriente. Si salimos de los límites, dejamos de existir. Busca las hadas mágicas. Como nacen en las sonrisas de los niños, están por todas partes. Con su magia pueden volar de un lado a otro y encontrar la estrella. Pronto, pronto, búscalas. Que los reyes llaman Camino de Soto Grande y se perderán sin la estrella. La estrella de Vélez se perderán sin la estrella. La estrella de Vélez se perderán sin la estrella. La estrella de Vélez se perderán sin la estrella. Busca las hadas mágico de Ti asi. También Hotel Lein. Para son juegos grabación y se perderán sin la estrella. Busca la estrella. Esco momentaудilla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!